En Mañaneando es hora de presentar todo lo que necesita saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones. Bueno, me tomo un café porque quiero contarles a ustedes para pasar traguitos. Tenemos la propuesta gastronómica que a continuación les voy a mostrar, patrocinado por El Buen Paladar. Se trata de las delicias de mar y comida tradicional santandereana, desayunos, almuerzos corrientes y ejecutivos, deliciosa llanera a los fines de semana y también sancocho de gallina y mute. Recuerde que los domingos usted puede disfrutar de un delicioso mute o un sancocho de gallina exquisito o llanera. Este es el teléfono, por favor. Bueno, este, las delicias de Mari, qué rico. Yamir, mire usted esa foto. 322-212-0737. La buena mesa. La buena mesa es buena preparación y también un buen comensal. Hace que se diga que es una buena mesa. Las delicias de Mari, comida tradicional santandereana, qué ricura. Exquisitos platos santandereanas, comida a la carta. Y bueno, la mejor atención, fina atención de parte de sus propietarios y personal que labora en esta gran empresa gastronómica como una de las mejores propuestas en este momento de la comida típica de Santander. Las delicias de Mari. Gracias, Yamir. Muy amable. Muy bien. Qué rico las delicias de Mari para el domingo. Muy bien. Bueno, Yamir Fernando Cediel. Vámonos a la gobernación del departamento porque hubo, o mejor, el Ato cumplió años. ¿Saben dónde queda el Ato? Bueno, vamos a ver el video que la gobernación compartió porque cumplió 197 años. Aquí está. Feliz cumpleaños. Hace rato no voy al Ato. Hay que ir al Ato. Muy bien. Está bonito. 197 años, cumplió hace unos días y la gobernación nos compartió esto. ¿Conocen Florian? Yo nunca he ido a Florian. Dicen que es muy lindo. Vamos a ver cómo lo promueve el departamento de Santander. Un reto que nos trazamos en Mañaneando. Vamos a tener que ir por allí algún día a conocer, así como la invitación que tenemos para Málaga. Estoy solito, pero vamos a mirar cómo se hace en moto, a pata, en carro, en bus, como hacía nuestro querido Marcos. Se montaba en lo que fuera, pero allá vamos a llegar. Aquí está Florian, en inglés, es la promoción que se hace de nuestros destinos al mundo y lo paga la gobernación. Aquí está. Aquí está. Vamos a demostrar por qué nuestro departamento es una destinación ideal para ti. La historia va así. At the end of the 19th century, Don Ezequiel Florian, a landowner from the town of Jesus Maria in Santander, decided to become the owner of some unexplored land right to the west of the town. Some years later, Mr. Florian thought it would be a good idea to lease land to new settlers, taking into account the increasing population in the area. Little by little, the area became more urbanized and came to be considered a small hamlet under the name of Puerto Florian. Finally, on August 14, 1975, Puerto Florian was named as a town by decree, and thus the municipality of Florian was born. The history, culture, and heritage can be perceived in every corner of Florian. So now, let me introduce you to this wonderful dish, piqueta florianense. Florian is located in the province of Veles, right in the south of Santander. 300 kilometers separated from Bucaramanga and is known as the city of open windows. That nickname refers to its main tourist attraction, Las Ventanas de Tisquizoque. This wonder of nature is located 3 kilometers from the town of Florian. Rising up from a cave, three waterfalls flows together, reaching 150 meters in height. Its waters belong to a creek called La Venta. This place has incredible stories, because Florian was previously indigenous territory. This place was territory of many tribes, Cascacotas, Moporas, and the Tisquizoques. The latter, being the most popular in the area. The story goes as follows. At the time of the conquest, Martin Galeano came to colonize this land and appointed Juan Cascón to rule over the aboriginals peoples. The Tisquizoques cacique, who led all people from this very town, was cordial with the Spaniard, and received him with a large amount of jewels. But the treasure was not pleasant enough for Gascón's purposes, so the Tisquizoques tribe suffered the worst abuses from the Spaniard. Faced with the situation, the Tisquizoques cacique sought help from other tribes to get rid of Gascón's yoke. They finally murdered the Spaniard, and the incident reached the years of Galeano, who decided to confront the natives. Unfortunately, the strength of the tribe was not enough. And legend has it, that the Tisquizoques cacique preferred to throw himself from this place, at 86 meters high from the first hole, instead of submitting to slavery. For that bravery act of the cacique, is that this place was named in his honor, Ventanas de Tisquizoque. Our adventure in Florian is far from over, and very close to Las Ventanas de Tisquizoque, we find Charco Azul. This well receives water from La Ventana Creek, and is located in the second fault of Las Ventanas de Tisquizoque. Places provided by Mother Earth are our main tourist attraction to the world. We are in one of the most famous viewpoints of the area, just 15 minutes away from Charco Azul. And with this final landscape, we end our tour through Florian. This was Santander para el Mundo, an experience of the government of Mauricio Aguilar Hurtado. Florian Santander Florian Santander Florian Santander Florian Santander Florian Santander, ese es el promocional que se hace para el Mundo de los lugares que tiene el departamento. Un proyecto de internacionalización que se tiene en el departamento con el deseo de que personas de fuera del país vengan, conozcan, dejen sus dólares. Para que los visitantes haya una generación allí de economía interesante por esas divisas que deben ser lógicamente por estos visitantes. Bueno, Yamil, ahora sí por favor, vámonos a la primera parte que corresponde al municipio de Aratoca. Aratoca por allí viene avanzando como en todos los municipios, el tema de los niños en crianza amorosa, mi juego, una actividad que tiene un matiz diferente en cada municipio. En esta oportunidad Aratoca nos brinda estas imágenes que se viene adelantando justamente en este mes de abril que tiene que ver con los niños. Una actividad que tiene un contexto de diversión, pero un gran impacto a nivel de la sociedad. Los niños como protagonistas en Aratoca, felicitaciones a Mónica Avellaneda por su actividad y este propósito que se viene avanzando o adelantando en todos los municipios del departamento de Santander y Colombia. Bueno, por otra parte nos dice Aratoca que hubo un mantenimiento de vías por allí, pues lógicamente en tiempo de lluvia se ha aumentado las dificultades, pero lógicamente tiene también reacción por parte de las alcaldías municipales. Esto es un sector rural del municipio de Aratoca y es lo que se evidencia a través de este material. Bueno, nos queda por fuera Barichara, les prometo que mañana les tengo información sobre eso, tengo aquí en el tintero, pero nos queda por fuera. Bueno, gracias a todos ustedes amables televidentes por acompañarnos en esta emisión 3.316 de hoy, 28 de abril. Gracias Yamir, José Antonio, un abrazo para usted, mañana en Punto de las 5 otra vez, sigue a primera hora. Recuerde que hay nuevos canales, reprogramen su televisor. Chao. En Mañaneando es hora de presentar todo lo que necesitas saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones.